¿Por qué lo estamos haciendo? Lamentablemente encontramos que en Sayula la principal causa de muerte es la diabetes. La número uno, imagínense esta situación tan grave. Lo que vamos a hacer al atender la diabetes infantil o la diabetes tipo 1 es evitar que los niños, que las niñas tengan que llegar a un nivel trágico, como lo están padeciendo actualmente muchas personas. Entonces, vamos a poner manos a la obra con este Centro Integral de Atención a la Diabetes. La diabetes, insisto, será el segundo en México y el segundo en América Latina. Entonces, nos enorgullece mucho porque con el Centro de Atención a la Diabetes Infantil vamos a estar atendiendo acciones preventivas, vamos a tener médicos, vamos a tener nutriólogos para que atiendan a nuestros niños del municipio. Y la fuente precisamente del tema de la diabetes es de la Secretaría de Salud. Hace días realizamos la reunión de la integración del Comité de Salud en la región donde participamos todos los presidentes municipales y ahí se nos actualizó la información. Entonces, lo que les estoy informando pues es prácticamente reciente y bueno, tenemos años batallando con ese problema tan lamentable de la diabetes y creo que el tema no es solo de Sayula. Desconozco los datos de los demás municipios, pero estoy plenamente seguro que también tenemos altos índices en toda la región. ¿Y la estrategia que va a implementar la base de coordinación con salud? ¿En qué va a consistir? ¿Va a eliminar la alimentación chatarra o vaya a lo del médico? No, mira, la estrategia que vamos a realizar nosotros es a través de DIF. Obviamente, repito, va a ser un centro de atención integral hacia la diabetes tipo 1. Lo vamos a trabajar por supuesto en coordinación con Secretaría de Salud a través del Hospital de Sayula. Y las estrategias que se hagan van a ser preventivas y de atención a quienes ya padecen esta enfermedad. No nos podemos nosotros meter en el tema a lo mejor de las prohibiciones porque pues son asuntos comerciales que tendrían que regularse desde la federación. Recordemos que se inició una campaña positiva en el sentido del etiquetado de los productos chatarra. Pero como municipio nosotros lo que vamos a hacer es atender la prevención y el cuidado hacia las niñas y los niños, que va orientado este programa para ellos. ¿Y la estrategia de infraestructura para este centro? Claro que sí, claro que sí. Vamos a construir infraestructura en las instalaciones del DIF municipal. Es donde se realizará este centro. ¿Cuánto tiempo? Estamos trabajando precisamente en el proyecto de obra, pero estamos seguros que oscilará arriba de los 2 millones de pesos la infraestructura que se realizará para este centro integral, de manera inicial. ¿La atención será solamente para personales de salud en la misma zona de la mujer? ¿Cómo van a ir? Mira, la ventaja de este centro integral de atención a la diabetes tipo 1 es que será para toda la región. Nosotros vamos a poder atender con todo gusto a las niñas y a los niños de toda la región. No va a haber una limitante porque lo que queremos es que no haya más muertes prácticamente. Yo creo que la inversión que se tenga que hacer en el desarrollo de esto de ninguna manera tiene que considerarse porque la salud es primero, antes que cualquier otra cosa. En el tema de las hemodiálisis sí lo estamos trabajando exclusivamente con las personas de Sayula. Estamos viendo también la posibilidad de poder ampliarlo, pero en este momento va orientado para las personas del municipio de Sayula. Sabemos que una hemodiálisis es muy costosa y hay personas que requieren dos o tres a la semana. Entonces, de manera inicial se está trabajando hemodiálisis con las personas del municipio y el centro integral de atención a la diabetes será para toda la región, para niñas y niños de toda la región. ¡Gracias!